Les saludo a Jaime González, alcalde de San Vicente. En este día tan especial, quiero saludar afectuosamente a nombre de nuestro pueblo de San Vicente, a los bomberos de nuestra comuna, a sus oficiales generales, directores honorarios, directores de compañías, capitanes, oficiales, voluntarios y voluntarias y brigadieres. De las diferentes compañías del Cuerpo Bombero de San Vicente, de la primera compañía de nuestro pueblo, de la tercera compañía de nuestro sector urbano, de la cuarta compañía del sector El Manzano, de la quinta compañía del sector El Tambo y de la sexta compañía de Millagüe. Como alcalde, en la celebración de su día, quiero saludarles, agradecerles por su servicio a la comunidad y desearles que continúen con el mismo espíritu de servicio, con la misma abnegación y generosidad en el cumplimiento de auxiliar a las personas que caen en la desgracia. Especialmente, ¿no es cierto?, de los siniestros por el fuego y hoy día en la dificultad, ¿no es cierto?, de estas copiosas lluvias que están cayendo en nuestra comuna. Y en el contexto de la dificultad mayor de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, sin duda, la labor que siempre están prestos a ayudar se agradece y se reconoce. Por lo tanto, yo como alcalde, quiero desearles un feliz Día Nacional del Bombero a todas las bomberos y bomberas de nuestra comuna. ¡Gracias!